Hola, soy Jorge Correa, diputado por el Partido Conservador. Para mí ser diputado es estar al servicio de los antioqueños, es estar ayudando en el progreso de mi territorio. Desde la Asamblea hemos venido trabajando y seguiremos trabajando por temas tan importantes como la educación, seguiremos trabajando por temas como el de la salud, hoy tan complejos con la intervención de Sabia y por supuesto, las grandes obras de infraestructura del departamento de Antioquia. El túnel del Toyo, las vías de cuarta generación, los puertos en el Urabá, el ferrocarril que debe volverse también una realidad, serán todos los motores que debemos de seguir trabajando desde la Asamblea Departamental. Como profesional soy trabajador social, inclusive viví durante un tiempo en un departamento, digamos que hoy tienen una situación muy complicada como el Caquetá, administrando algunos temas de cultura ya hace varios años. Lo más bonito que tiene nuestro departamento son los más de 7 millones de habitantes que ocupamos este territorio. Como diputado tengo un compromiso con mi departamento, compromiso es de servicio, de estar siempre pendiente de ayudar en ese desarrollo que necesita Antioquia. Juiciosamente recorremos el territorio, juiciosamente conocemos los problemas de Antioquia y juiciosamente venimos proponiendo temas que ayuden en el desarrollo del departamento. Soy Jorge Correa y mi compromiso es Antioquia.